bueno para la bobina giratoria utilizamos una pila alambre alambre de cobre alambre de cobre un imán para el funcionamiento de esto tenemos que colocar tenemos que colocar el alambre enrollado en los dos en otros alambres de cobre conectado a la pila y acercar al imán para que empiece a girar el alambre Y así es como terminamos el experimento de la bobina giratoria.